Hola a mis grandes amigos, de quienes me apoyaron a través de redes sociales El presidente Urbampage desde provincia de Pastaza, haciendo más música Que lo dice, que lo dice Urbampage, que lo goce, que lo goce Que lo dice Urbampage, que lo goce vigente, con Ushua, en todo el oriente de mi Ecuador Goza, goza, goza Que lo dice, que lo dice, que esta pasacense Uy, uy, eso si Estamos en la fiesta, la fiesta de mi pueblo Estamos en la fiesta, la fiesta de mi pueblo Todos tomaremos, todos chuparemos Todos bailaremos, bien chumallito Mis madrecitas, reigan machichita Mis madrecitas, reigan machichita Todos gozaremos, todos bailaremos ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? De provincia de Pastaza ¿Cómo se lo goce? ¿Cómo se? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Seguimos con más fuerza Se lo dice A ver la gente más alegre Pueblo Ushua Un pueblo quichu del oriente Que lo goce, que lo goce Yo sembré, yo sembré una rosa De la ardiente de mi corazón Esa rosa preciosa, validosa Esa rosa eres mi amor Yo sembré, yo sembré una rosa De la ardiente de mi corazón Esa rosa preciosa, validosa Esa rosa eres tu, mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Miente por Ushua Un pueblo quichu de Montalvo Te lo goce, te lo goce Te lo dice Urbio Aminim, aminim, de Demsan Aminim, pues apuaje Esa rosa preciosa, validosa Esa rosa eres mi amor Yo sembré, yo sembré una rosa De la ardiente de mi corazón Esa rosa preciosa, validosa Esa rosa eres tu, mi amor Esa rosa preciosa, validosa Esa rosa eres tu, mi amor Vállese, vállese Buscamos la gente para leere Música ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Gracias, gracias Un practice de un papa Pizza de pastaza Seguimos ¿Cómo va a estar? Grandes amigos ¿Cómo dice? Suena ¿Cómo dice? Bogosa Bogosa La olvidé a un amor que mucho me hizo sufrir La olvidé a un amor que mucho me hizo sufrir Me coso mil heridas cuando le estaba amando Me coso mil heridas cuando le estaba amando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Papach! ¡Y todito de la Amazonía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Cómo estamos la gente, pueblo de Schwarz? ¡Y todito del oriente de mi Ecuador! ¡Uy! ¡Eso sí! Ya no me queda nada, nada por ti amor Ya no me queda nada, nada a tu cariño Ya no me queda nada, nada a tu cariño Ya no me queda nada, nada por ti amor ¡Vamos a gozar! ¡Gracias, gracias! ¡Grandes amigos! ¡Vamos a gozar, vamos a gozar! ¡En Pueblo Kichwa! ¡Te lo dice un guampach! ¡Gracias para el sexo jugador! Ya olvidé a un amor que mucho me hizo sufrir Ya olvidé a un amor que mucho me hizo sufrir Me cojo mil heridas cuando le estaba amando Me cojo mil heridas cuando le estaba amando Ya no me queda nada, nada por ti amor Ya no me queda nada, nada por ti amor Ya no me queda nada, nada a tu cariño Ya no me queda nada, nada a tu cariño Ya no me queda nada, nada por ti ¡Que lo dice! ¡Que lo goce! ¡Que lo goce! ¡Gracias, gracias! Los distritos de la Amazonía De mi Ecuador La tuya grabación Barlitos Es la provincia de Pastaza Como siempre, internacional ¡Gracias, gracias! ¡Viva Amazonía!